¡Suscríbete al canal! 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 cuando estábamos arriba reparando las cosas de arriba. Yo creo que Tizo una vez me hizo matar pero yo creo que estaba bien, estaba camino. No, si yo no te olvido, Rosy. De nuevo, nadie tiene ninguna duda. Ninguna, perdón, ninguna pista. Bastante sigiloso ese tonto. ¿Quién? No, entrillo. Entrillo, mirá. Ahí pasa algo, ahí pasa algo. ¿Alguien se quiere encubrir? Mejor más lejos de esos dos asesinos. Son posibles asesinos. Adiós. Ok, vamos a quedarnos aquí haciendo como que estamos tocando algo. Pero el invernadero se ha roto. Vamos a arreglar el invernadero. Pero vamos despacitos. Vamos despacitos más. Aquí nos metemos aquí. Ahí está Rosy. Lo arreglaron, ¿por qué lo arreglaron? ¿Por qué nadie lo arregla? ¿Por qué nadie lo arregla? Y aquí no me puedo escapar tampoco. Tengo poca vista. No estaría entendiendo. No estaría entendiendo. Han jugado bien estos tontos. Eres carne de cañón. No sé qué significa esa expresión, amigos. Pero me gusta usarla. Hago aquí como que estoy trabajando. Pero en realidad vamos a sabotear un poquito las comunicaciones. Saben, están saboteadas las comunicaciones. Y nadie entiende qué sucede. Yo estoy aquí adentro justo. Y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Así que mire por aquí abajo. Me voy a meter aquí adentro. Y nadie sabe que estoy. Una kill más y mato a todos. Es cuestión de cruzarme a uno. Y será... Mi víctima. Mi última víctima. Lo siento, Rosy. He ganado. Yo no puedo creer cómo Cami no pudo diferenciar un color azul de que fuimos al reactor y estábamos con Bofe los tres juntos. Ahora sí estoy. Estoy. A vuelta de la cinta. Ya. Perdón. Ya. Ok. Me ha tocado de nuevo. De nuevo la bora. De matar a todos, amigos. Así que vamos a sabotear aquí un poquito. ¿Podría sabotear aquí? ¿Por qué no puedo sabotear aquí? Bueno, no sé si puedo sabotear aquí o no. Pero vamos a irnos de aquí. Me quiero ir al pingo, tío. Ahí está. No me deja para salir. Ok, amigos. Esto está funcionando muy bien. Pero no lo... Vamos a sabotearlo a la mierda. Quiero sabotear a este reactor puto. Reactor de mierda. Saboteate. ¿Cómo se sabotea ese reactor? ¿Cómo se sabotea? ¡Collo! ¿Qué onda? ¿Qué ha sucedido aquí, amigos? Amigo, amigos. Me da pena, Rofito. Tipo, entra, se le ola y te re. Entra, se le ola y te re. Amigos, bien. Por lo de la sala. Bien chance. Amigos, encontré un cuerpo y vi a Tiza caminando a pocos metros de él. Claramente el cuerpo estaba sin vida. Si no, no lo contaría. No soy tonto. El lugar era cerca del reactor de la izquierda. Yo a la izquierda no he visto todavía. Yo a modo de dato, voy a decir solamente que lo vi a Tiza hacer un movimiento sospechoso. Yo fui al sector de iluminación de electricidad y estaba solo Tiza. Y el sector de electricidad es un sector donde quedas completamente solo. Porque hay ahí, tipo, lugares muy cerrados. Tiza como que estaba pasando, me vio entrar, volvió para atrás. Como ahí, como si hubiese querido apretar el botón de kill. Y bueno, después iba de largo. No sé por qué no me mató. Típico de un buen asesino, Tiza. Porque yo había matado a Rojito Sama. De nuevo a mi amigo Rojito. Hijo de perra, Tiza. Eres un hijo de perra y un asesino. Amigo Rojito. Eres un hijo de perra. No ganamos tu muerte. Pero en el momento que Bof encontró el cadáver, ¿vos dónde estabas, Tiza? Al lado mío. Pasando al lado del cadáver sin reportarlo. Yo estaba al lado de tu perra, pero vos estabas arriba a la derecha y yo estaba abajo a la izquierda. Te crucé, amigo. ¿Vas a decir que no me has visto? No, 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 no. Hay mucho silencio. No está bien. Por las dudas, yo iré a Lala que no esté ni Tiza. No me gusta lo que acaba de pasar, amigos. Fue todo muy turbio. Como en los videos de Lede. Adiós. No me ha salido, amigos. Bueno, en realidad no sé. ¿Por qué no lo expulsaron al tonto este? No entendí. Yo todavía no entiendo qué hay que hacer para... Acá, ¿qué puedo sabotear? Claro, yo saboteo las puertas. No, no sé, no sé qué tengo que sabotear en realidad. ¿Qué puedo sabotear? ¿Qué me dejas sabotear? Tipo acá. Ah, yo saboteé la puerta. Ahora no puedo salir. Soy un boludo. Ah, ¿tú lo estoy saboteando yo? Ah, ok, ok, ok. Bueno, el joven está aquí con el Tizas. Bueno, el joven no está haciendo nada, lo cual me da un poquito de mal spin, ¿saben? Rosy está aquí y acaba de pasar tranquila. Ok, esto es normal, esto es normal. ¿Quién está solo? ¿Quién está solo? En el almacén no hay nadie. Vamos a matarte en el almacén. Se ha cagado por estar solo aquí. No debes andar solo por estos lados. No debes andar solo. Eso es lo peor que puedes hacer. Andar solo en una nave es muy peligroso. Lo siento mucho, amor. Pero mi objetivo en este momento es matarte. Como miércoles saboteo otras cosas. Yo me ocultaron un rato. Se escuchó el grito de los psicólogos, sí, porque está acá atrás mío. Pero la verdad que, amigos, estoy jugando muy bien. ¿Saldramos por aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde es que hay que ir? Hay que ir, hay que ir para el otro lado. Es aquí que hay que ir, hay que entrar a esta habitación. Tres, dos, uno. En un segundo podría matar al muero joven. Te hiciste medio descubierto. Soy un pelotudo. Te caché, te caché. Vos tres, tú te... ¿Qué? Te acabo de cachar, maldito. Acabo de ver un cuerpo tirado y voy pasando arriba al lado. Yéndose como que no pasó nada. No vio nada de nombre. A mí o nada. Es que yo pasé recién al lado de Cami. No fuiste para ir a reparar las cosas. Fuiste para el otro lado. Pensé que había que ir por el otro lado. Pero pasaste al lado del cuerpo. A mí no lo vi. El cuerpo no lo vi. Yo pasé al lado de... O sea, pasé al lado de Cami. Y Cami está de testigo. Estaba, tipo, viste donde estaba ahí, donde había que hacer la misión. Que tenías que... No sé qué había que hacer. Que estamos todos a la vez. Estaba Naruto, yo y creo que el Cami. Allí a la izquierda, abajo. Estaba el cuerpo tirado y pasó a Bofe al lado. Yo el cuerpo no lo vi. Tipo, yo la vi a Cami y no vi más. Y después te vi a vos, que pasamos, que nos cruzamos. Cuando estuvo la puga de oxígeno, vi a Cami y a Tiza. Y a Muere Joven también ahí, dando vuelta. Pero a Bofe no lo vi. No sé dónde estaba. Yo estaba a la derecha, yendo para allá, cuando me la cruzó a Cami. Ojo, ojo. Falta a Rosy, también está Knockout. Ojo. ¿De quién es el cuerpo que reportaron recién? De Muere Joven. Ajá. O sea, el cuerpo de Rosy y Cori no lo reportaron nunca. No se reportó nunca. Murió. Murió Joven. ¿Por qué Joven? Se fue para la izquierda y murió y pasó justo Bofe para la derecha. No, yo estaba en la derecha. Fui al medio y subí y me fui para la derecha de nuevo. Bueno, voten porque efectivamente son... Ay, no sé quién votar. Yo es que feo, yo es que feo. Sigan con sus actividades. Adiós. Zafé, amigos. Zafé, amigos. He zafado una vez más. En 23 segundos, Tizas será carne de cañón. Será carne de cañón y será un fiambrecito. Yo me voy a cruzar a las personas y no diré nada. Hola, cams. ¿Cómo estás? Bienvenido al chat. Tizas me está observando. Es bastante tonto este chico. Me haré el que estoy haciendo algo aquí. Hago una misión aquí, pero en realidad sabotear. Muy bien, amigos. Se han salvado el rector. Lo han salvado ahora. Voy aquí. Me voy a hacer el que estoy haciendo algo. Pero en realidad voy a sabotear. Han reportado un cuerpo mal. Es bufet. ¿Qué? Acabo de encontrar el cuerpo de Tizas a la derecha del comedor. Me voy a guiar solamente porque, o sea, votamos mal ahora. Si no se va nadie, el asesino mata uno más y gana. Si votamos mal, gana el asesino. Así que. Si votamos al asesino, ganamos. Claro. Voy a guiarme por lo que yo vi. Yo estaba en la sala del rector cuando ocurrió el atentado. Y me quedé esperando varios minutos. Muy varios minutos. Apareció Cami. Y Bufo apareció después. Pero no sé de qué lado vino cada uno. Yo vine de abajo. Vi que Bufo se fue con Tiza en un momento. Así que, no sé. Yo dudé. Teniendo en cuenta lo que Tiza... Nadie le creyó. Pobre Tiza. Tiza, que en paz. Voy a guiarme por la... El coso del difunto. Yo estaba haciendo una tarea en la enfermería. Que no sé dónde queda, pero estaba en la enfermería yo. Estaba haciendo lo de los tubitos. Estaba en la florería. Embriagándome la vieja enfermería. Yo skipeo, yo skipeo. Es muy hater mío, Tiza. Es muy hater mío, amigo. Sí. Sí. Entre vos y Tiza hay una rivalidad. Entre Tiza y yo. ¿Qué va a tener yo una rivalidad con este topo? Yo no me rebajo a él. Gilazo. Una... ¡Quién!